El Senador por el Centro Democrático, Ciro Ramírez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de La Hora de la Verdad y gracias por la invitación. Bueno, lo estamos oyendo un poco lejos, tal vez su micrófono no está en las mejores condiciones, pero estamos muy interesados en que usted nos haga el balance del debate de control político que hubo esta semana en el Senado. ¿Contra quién se hizo, para qué se hizo y con cuáles efectos, Senador? Doctor Fernando, no sé si ahí me están escuchando mejor. Esta semana en el Senado de la República, el día martes, tuvimos un debate de control político que tiene derecho a la oposición y pues como usted sabe somos el único partido declarado en oposición, el Centro Democrático. Se hizo el debate todo el partido, liderado por la senadora Paloma, donde queríamos que el Gobierno Nacional dejara la constancia y el Congreso de la República le dijera a la Ministra de Salud qué están pensando en el sistema. Pero más que eso, doctor Fernando, un problema puntual que ya lo tenemos. Y es que, como usted sabe, la Ley de Presupuesto General de la Nación, que es el presupuesto que todos los años se tiene que aprobar por el Congreso de la República o debatirlo en las comisiones económicas y posteriormente en la plenaria, en ciertos plazos preestablecidos por la Ley Orgánica del Presupuesto, pues tuvimos unas discusiones bastante calientes con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque hay unos déficits del sistema que precisamente era para que lo abordara en este momento para el próximo año el Gobierno Nacional actual. Y en la presentación que se hizo del Presupuesto General de la Nación, actualizando la UPC, ¿qué es la UPC? Son los recursos que giran el Gobierno Nacional por cada colombiano en el sistema contributivo y en el sistema subsidiado, en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. Pero pues resulta que hay un déficit para el próximo año de 4 billones actualizando la UPC por encima de la inflación. Y como usted lo sabe, la inflación proyectada para este año 2022 por el Banco de la República está por encima del 12%. Pues resulta que la ministra dijo no, que no quería pedir los recursos. Y solamente quiero decirle este dato, doctor Fernando. Para el 2023, con respecto a este año, vamos a tener 54 billones de pesos adicionales. Y ustedes recordarán que en las discusiones del presupuesto se adicionaron 14 billones de pesos adicionales por el buen recaudo, por el buen manejo de la economía y la buena senda de crecimiento. Pues resulta que la ministra dijo que no, que no necesitaba más plata. ¿Eso qué quiere decir, doctor Fernando? Que el próximo año el aseguramiento de los colombianos está en riesgo. Vidas de muchos, de millones de colombianos, está en riesgo porque la salud puede quedar desfinanciada por negligencia de la ministra de Salud. Y queríamos decirle y preguntarle cuáles son las razones. ¿Y por qué lo decimos? Porque el 26 de agosto, en el Ministerio de la Salud, en un foro, ella explícitamente dice que es que hay que generar una crisis explícita en el sistema para que ellos puedan justificar el cambio del sistema. Y como usted lo sabe, pues los colombianos hasta ahora tenemos anuncios porque no hay un proyecto radicado en el Congreso hasta ahora, sino anuncios donde no nos quieren decir de qué se trata ese cambio del sistema. Pero lo que sí sabemos es que están obsesionados con acabar las EPSs. Están con una fijación de acabar las EPSs. Y lo que nosotros decimos es que no tenemos un sistema perfecto, pero sí tenemos un sistema que ha avanzado. Pero avances que ellos no quieren reconocer. Que el decir más bajo de la población en el año 93 tuviera una cobertura del 4% y hoy tenga los más pobres del país una cobertura del 90%. El decir más bajo de la población. O que el gasto de bolsillo en el año 93 fuera el 47% y hoy sea el 14%. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada servicio o medicamento que presta el sistema a los colombianos, los colombianos tengan que sacar muy pocos recursos de su bolsillo para que puedan ser atendidos por el sistema de salud. Uno de los más bajos del mundo y el segundo más bajo de la OCDE. Y no estamos hablando de cualquier grupo de países cuando hablamos de la OCDE. Pero avances que ellos no quieren reconocer. Y la ministra responde con evasiones, responde para confundir, y simplemente responde que el sistema funciona mal y que hay que cambiarlo. Y lo que decimos es que es un sistema que se ha construido diferentes gobiernos de liberales, conservadores, de todas las ideologías. Un sistema que no es de ningún partido, un sistema que no es de ninguna ideología, un sistema que es de todos los colombianos y que claro que hay que corregir, claro que hay que buscar cómo podemos mejorarlo, que es lo que ha hecho todos los gobiernos. Poner su granito de arena en seguir construyéndolo y mejorándolo. Pero no es financiarlo para justificar una obsesión que ellos tienen en acabar las EPS. Y queríamos dejar la constancia porque el próximo año, doctor Fernando, se vienen las discusiones quizás más importantes, más importantes. Una reforma laboral, una reforma pensional que estamos hablando de 320 billones de pesos de al ahorro de los colombianos. Y una reforma a la salud, donde se pone en peligro la vida de los colombianos por una obsesión ideológica de la ministra de Salud. Así que ese era el debate que queríamos hacerle. La ministra no responde, la ministra simplemente sigue con su obsesión, pero queríamos hacer un debate para mostrar los beneficios del sistema, las cosas que hay que corregir, pero sobre todo una negligencia en el presupuesto general de la nación del próximo año, donde quieren desfinanciar para justificar ese cambio del que ellos proponen. Senador Ciro Ramírez, nuestro colega y amigo José Manuel Acevedo, le hizo una entrevista a Gustavo Petro y le preguntó por la modificación en la salud, la eliminación de las EPS y por la modificación a las pensiones de jubilación para que se disponga de los dineros que trabajosamente han conseguido generaciones enteras para tener un buen retiro. Y el presidente Petro dijo, no hay que tomar decisiones heroicas. La expresión que utilizó fue otra de disposiciones radicales en esos temas. ¿Quiere decir que el presidente no está de acuerdo con sus ministros? Pues esperaremos a ver los proyectos radicados, pero usted sabe, doctor Fernando, que ya hay mesas técnicas donde están proponiendo en el caso de las pensiones un proyecto de pilares, donde básicamente le van a decir a los colombianos que ganen hasta cuatro salarios o los que ganen más, cuatro salarios de lo que cotizan en la parte de pensiones, obligatoriamente se van a ir a ese fondo público, que es el Colpensiones, que es una piscina básicamente con un sifón que no tiene fondo y que se va para pagar las pensiones de los que hoy están pensionados, pero no sabemos, y la gente no ha entendido, es que se va a generar un hueco fiscal en unos 20, 30 años que ellos no han dicho cómo van a entrar a resolver. No han dicho qué va a pasar con los ahorros de aquí para atrás, que son 320 billones de pesos, que usted sabe que los fondos de pensiones son los inversionistas institucionales, que también le prestan al Estado, que invierten en infraestructura para que eso dé unos rendimientos. Pues si hacen eso, van a redrenar la economía, tiene unos impactos en la tasa de interés, tiene unos impactos en la depreciación del peso, tiene unos impactos en la economía colombiana. La reforma quizás más importante de los últimos años y más la de la salud y más la laboral en un momento de coyuntura de menor crecimiento, en un momento de alta inflación, en un momento de depreciación del peso, en un momento de tasas de interés por el Banco de la República del 11%, eso quiere decir que tenemos menos recursos o menos circulante en la economía el próximo año, que todos son factores que juegan en contra. Y obviamente en esta turbulencia, si no nos ayudamos, pues la turbulencia y esta tormenta nos va a pegar mucho más fuerte, porque no vienen unos años muy positivos para Colombia. Y si este gobierno sigue con la incertidumbre, pues obviamente van a ser unos años dolorosos para los colombianos. Pero cuando hablo de dolorosos, es más doloroso sobre todo para los más vulnerables, doctor Fernando. El crecimiento económico para el año entrante está proyectado en unos niveles dramáticamente bajos, senador, dramáticamente bajos, menos del 2% de crecimiento. Y eso es lo proyectado. Vamos a ver qué es lo que ocurre el año entrante. Y a todas estas, gastar, gastar y gastar. Y ninguna provisión para producir, producir y producir. Al contrario, quieren acabar con los fondos de pensiones, quieren acabar, echarle mano al dinero que han acumulado por generaciones, tantas personas que trabajaron toda una vida para tener una pensión de jubilación y quieren hacer todas estas cosas para lucirse en un momento y para que venga después el hambre y la miseria. Y a propósito del hambre y la miseria, ¿cómo le pareció el aguinaldo de los 500 mil pesos? ¿Ya empezaron a distribuirlo? ¿Ese aguinaldito, a quién se le va a dar esos 500 mil pesos y parece que quieren 500 mil pesos mensuales de aquí en adelante para los que nunca cotizaron? Pues doctor Fernando, básicamente son 500 mil pesos, pero en otras palabras lo que estamos hablando es que van a coger el ahorro de los colombianos, el ahorro de cada uno de los colombianos para gasto público, un gasto que hoy nos dicen que es para 500 mil pesos, pero mañana el presidente de la república se puede levantar y dice no, que es que quiero darlo en otra cosa, eso es un gasto que se va a ir y que no queda el ahorro de los colombianos, pero lo más grave de todo esto es que el bono poblacional, que usted lo sabe que es, hoy somos un país joven, pero en 30 años no vamos a ser un país joven, así que no vamos a tener los mismos cotizantes que van a estar aportándole al sistema para que los mayores estén recibiendo una pensión, más el hueco que quieren generar ahora de quitarle el ahorro a los colombianos, pasarlo a colpensiones y gastarse esa platica para hacer política dando 500 mil pesos hoy a algunos colombianos. Creo que esa no es la mejor forma, sí creo que debe haber solidaridad, pero no con el ahorro de los colombianos, aquí están generando una solución a corto plazo, generando un problema aún mayor en un futuro y esto es muy grave y creo que debemos alertar porque esta reforma pensional que va muy de la mano de la laboral y de la salud, pues afectará nuestra economía y afectará también la sostenibilidad financiera y fiscal del país. Además que Colombia, teniendo 320 billones de pesos en los fondos de pensiones, eso es una garantía, eso es una garantía de mercado para cualquier inversionista y obviamente es una garantía de seriedad de un país que tiene ahorro, pero si este ahorro se esfuma en gasto de un presidente de la república, pues qué va a pasar con el futuro de muchos colombianos que aspiran a una pensión, a una jubilación y lo más grave de todo esto es que van a drenar también pues el mercado, son recursos que se invierten para que generen unos rendimientos y que eso se complemente con la jubilación que aspiran a tener muchos colombianos y si esto se saca de infraestructura, de acciones, de préstamos, pues y se pasa con pensiones, primero deja de generar rendimientos y se convierte en gasto, gasto público que obviamente está afectando el ahorro de muchos colombianos y por eso es que es bueno que el gobierno nos vaya diciendo cómo van a ser estas reformas, cómo van a ser los proyectos y precisamente el debate de esta semana era para hablar de la salud pues porque ya comienza el 2023 y no sabemos qué va a pasar con la salud de los colombianos porque hoy está desfinanciada, más el rezago del 2021 y 2022 por los presupuestos máximos que es precisamente los servicios que a veces no están incluidos en el plan de beneficios y el Estado le dice a las EPS pongan que yo les pago y hay un rezago de 1.4 billones de pesos más lo proyectado del 2022 que la inflación pues va a ser más del 12% y hay otro hueco que se ha venido creciendo que es de 2.6 billones de pesos pues la ministra dijo que no, que no necesitaba esa plata y ese es el debate que queríamos hacerle porque cómo vamos a hacer el próximo año para resolver la salud para resolver también un problema que se puede generar con un menor crecimiento económico con una reforma tributaria que se acaba de aprobar por las mayorías del Congreso que le dijimos al gobierno son 20 billones que se van a acumular con 15 billones que se aprobaron hace un año recordemos que aprobamos una reforma tributaria hace un año no más de 15 billones que lo puso el sector productivo para la reactivación estamos hablando de 35 billones que casi todo lo está poniendo el sector productivo más la incertidumbre en la inversión en materia energética que está generando este gobierno por una actitud hostil contra un sector extractivo que lo necesitamos y que obviamente le hemos dicho avancen en transición energética pero no deben apagar el otro sector porque van a generar un problema aún mayor en un momento de crisis económica por el panorama que está viviendo el mundo y sobre todo el impacto que eso va a tener en Colombia pero que acaban con las EPS acaban con las EPS volviendo al principio van a acabar con el petróleo van a acabar con las EPS van a acabar con el ahorro de los colombianos de 18 millones de colombianos en los fondos de pensiones van a acabar con todo senador Ciro Ramírez un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos como siempre muy agradecidos a usted por la invitación doctor Fernando y un feliz día para todos Ciro Ramírez senador por el Centro Democrático estaba con nosotros en la hora de la verdad 8 de la mañana 4 minutos a todos sus amigos les desearé a todas ¡Gracias!